bienvenidos a meditando en su palabra estás escuchando el devocional diario de la iglesia bíblica ciudad de dios gracia y paz de parte de nuestro señor jesucristo habla tu amigo y servidor en cristo brandon soto lópez para esta ocasión estamos analizando el versículo 11 del capítulo 1 del libro de los gálatas el cual dice más os hago saber hermanos que el evangelio anunciado por mí no es según hombre desde el versículo 1 pablo viene probando que su llamado como apóstol no fue por voluntad humana o sea que ni siquiera él mismo estaba buscando ser apóstol ya que recordemos que pablo era perseguidor de la iglesia y eso él mismo lo dice en el versículo 13 del mismo capítulo 1 el cual dice porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo que perseguía sobremanera a la iglesia de dios y la asolada esto nos enseña que uno no elige cómo servir al señor ni qué don es tener así como pablo dios nos llama y nos da un propósito en el caso de pablo era anunciar el evangelio a los no judíos para que procedieran al arrepentimiento y así poder ser salvos nosotros de igual manera debemos ser entendidos de la voluntad de dios para nuestras vidas o sea de saber en qué ministerio o área quiere dios que le sirvamos la otra verdad que podemos extraer de dicho texto o versículo es que pablo nos dice que el evangelio el cual predica no es según hombre esto qué quiere decir quiere decir que cuando nosotros predicamos el evangelio no hablamos de fundadores humanos o figuras mediáticas ya que esto hacen las sectas nosotros hablamos de cristo y este crucificado ya que somos llamados a exaltar a cristo y no a ningún hombre por eso un buen parámetro para ver quién está distorsionando el evangelio o el verdadero mensaje del evangelio es todo aquel que le dé más énfasis en sus líderes fundadores mediadores etcétera ellos están opacando a la figura central del evangelio que es cristo y están abonando a que las personas estén confundidas cuando el nuevo testamento nos llama a anunciar las virtudes de cristo y de nadie más entonces cuando prediquemos o evangelicemos debemos asegurarnos de hablar más de cristo y su obra más que de nosotros o de otros hombres y las preguntas que debemos hacernos siempre que hablemos de dios con alguien más es exalté lo suficiente a cristo fui claro al hablar del evangelio hice énfasis en jesús más que en cualquier cosa por decir algunas recordemos pues que el evangelio que predicamos no es según hombre sino es por la disposición de dios que por gracia nos ha llamado y así mismo servimos comparte esta palabra y así llevemos el verdadero evangelio a toda criatura habló tu amigo y servidor en cristo brandon soto lópez gracias por escuchar meditando en su palabra el devocional de la iglesia bíblica ciudad de dios la iglesia bíblica ciudad de dios de idios de cilidio la iglesia de la iglesia cilidio el gobierno de la iglesia es el tal como entonces Gracias por ver el video.